Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 7 de octubre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Concluyó el censo de viviendas afectadas por la lluvia de las colonias Ojo de Agua y Juan de la Barrera en Tlaquepaque, tras el desbordamiento de la presa Las Pintas, el vaso regulador El Chicharrón y el canal del Ciapa. Un total de 714 casas resultaron afectadas, de las cuales 51 presentaron daños en algún tipo de homenaje. A más de 48 horas del descajamiento de un cerro en Ajijic, las calles y casas de esa comunidad del municipio de Chapala siguen cubiertas de piedras, palos y lodo. El Ayuntamiento de Chapala revisará el estado legal de fraccionamiento a lebrijes, que se localiza sobre la carretera Chapala-Jocotepec, en la población de Ajijic, debido a que su construcción obligó a reducir el tamaño del río que se encuentra a un costado, y ello fue la causa de que se desbordara a la madrugada del martes. La vulnerabilidad a un contagio de COVID-19 en el transporte público es la principal preocupación de los universitarios en este regreso a clases, reveló la encuesta Estudiantes de la UDG ante el regreso a clases presenciales presentada por la Federación de Estudiantes Universitarios. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió al gobierno del estado, encabezado por Enrique Alfaro, que saque las manos de las elecciones en Tlaquepaque, al asegurar que la decisión del tribunal estuvo amañada. Aseguró que han utilizado el feminismo como bandera para aprobar que las nuevas elecciones solo tengan a mujeres como candidatas, por lo que esperan avance la impugnación interpuesta por el partido. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara. Guadalajara.